¿Sabes qué papel cumple los hemisferios cerebrales en el comportamiento? Tienes claro si eres más predominante de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. ¿Sabes tu pareja si es predominante del mismo que eres predominante o del contrario? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo y facilitador. Y en este video vamos a conversar de qué incidencia tienen los hemisferios del cerebro en el comportamiento. Pero resulta que muchas veces no tenemos claro cuál de los dos soy yo predominante. Y aunque tenemos básicamente los dos y los dos tienen incidencia en mi comportamiento, siempre va a haber uno más relevante. Resulta que la gente a veces pregunta y dice, Juan Camilo, si yo escribo con la mano derecha, quiero decir que soy más predominante del hemisferio derecho. ¿Escribo con la mano izquierda? Quiero decir, no, no tiene que ver. Tiene que ver muchísimo de cómo fueron tus pautas de crianza. Tiene que ver muchísimo de cómo aprendiste a hacer las cosas y cómo se habituó, se acostumbró tu cerebro a sacar el máximo de potencial de uno de los dos. Es muy importante tener en cuenta que a veces yo no me doy muy, no tengo mucha conciencia de que el hemisferio derecho tiene unas cualidades y el hemisferio izquierdo tiene otras. Hemisferio derecho, encargado de creatividad, intuición, encargado de poder improvisar. Hemisferio izquierdo, secuencia, lógica, paso uno, paso dos, paso tres, amante del reloj. Si bien todos los dos están presentes en nosotros, va a haber una incidencia en relación, se puede notar muy fácil, en la pareja, en cómo funcionamos. ¿Sabía usted que habitualmente conseguimos parejas que son del mismo, que no son del mismo hemisferio predominante? Cuando te buscas una pareja, esa pareja habitualmente es del hemisferio contrario. ¿Cómo? O sea, Juan Camilo, que en una casa, en un par de novios, en una pareja, siempre va a haber uno más derecho y otro más izquierdo. ¡Sí, señor! ¿Cómo no? Siempre va a haber uno más derecho y otro más izquierdo. Y te puedes dar cuenta porque vamos para el supermercado y llegando al supermercado, dice el hemisferio izquierdo, no podemos hacer mercado, dice el derecho. ¿Y por qué? Dice el izquierdo, porque se me quedó la lista. Para el izquierdo es fundamental lista el poder ir chuleando y verificando. En cambio, para el derecho, no. El derecho dice, no, igual hagamos mercado, vamos caminando, nos vamos acordando, falta azúcar, falta sal. Y es una manera de vivir la vida completamente distinta. Mientras que el izquierdo, básicamente, funciona su vida a partir de secuencia ilógica, al derecho le encanta improvisar. Por eso vamos a irnos de viaje y cuando salimos de viaje, viernes, 8 de la noche, el hemisferio izquierdo, entre más izquierdo sea, con mayor anticipación está haciendo la maleta. Y tiene una lista, llevar bloqueador, bronceador, pinta para el lunes, pinta para... Ese es el hemisferio izquierdo. En cambio, el hemisferio derecho está empacando el mismo día a la misma hora de salir. Y el hemisferio izquierdo dice, se le va a quedar esto, se le va a quedar esto otro, ojo con eso. En algún momento alguien me preguntó, me decía, entonces, ¿quién es mejor, el derecho o el izquierdo? Y esa misma pregunta la hacía yo a mi profe de neurobiología. Le decía yo, profe, venga, ¿quién es mejor, el derecho o el izquierdo? Decía él, para que un ave pueda volar, ¿cuál de las dos alas necesita, derecha o izquierda? Prueba de verdad, las dos. Perfecto. Un ser humano con resonancia, un ser humano con adaptación, un ser humano que fluye en la vida, es capaz de generar equilibrio. Porque usted tiene claro que una persona que sea demasiado izquierda, 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 puede terminar con un trastorno obsesivo compulsivo. Y una persona que sea derecha, 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 puede terminar con algo que se llama déficit de atención. Por eso hay que compensar los izquierdos a hacer cosas de derecha, de derecho, y el derecho a hacer cosas de izquierda. Juan Camilo, ¿y cómo el izquierdo fortalece el derecho? El derecho, el izquierdo fortalece el derecho cada vez que haga cosas de sensibilidad. Por eso ir a acampar fortalece el hemisferio derecho. Pintar mandanas fortalece el hemisferio derecho. El poder ver atardeceres y amaneceres fortalece el hemisferio derecho. Por eso cuando un ser humano tiene la capacidad de ser más sensible, el hemisferio derecho se fortalece. El hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo se puede fortalecer haciendo listas de chequeo, pudiendo manejar el tiempo, utilizando estrategias como la estrategia 25 de concentración, 5 de descanso, llamada la estrategia del pomodoro. Cuando un hemisferio derecho empieza a ir a hacer mercado, con lista en mano, fortalece específicamente ese hemisferio izquierdo. Entonces ya vas a entender que en una casa siempre va a haber uno más derecho, otro más izquierdo. Por eso a la arreglada de la cocina siempre el izquierdo dice va a lavar los platos y cuando los lave, los va a secar, los va a montar a la cena y va a organizar la estufa y todo. Dice el derecho, no me parece, porque uno puede lavar los platos, los puede dejar ahí, esperar que se sequen. Eso dice el hemisferio derecho. No necesitamos el mismo hemisferio. Sí conciliación, sí respeto, por entender básicamente que todos somos útiles en relación a nuestras cualidades. Por eso, cuando usted ve en una reacción dentro de una familia, dentro de un equipo de trabajo, vas a observar que cuando usted dice ¿Quién nos ayudara a hacer una nota, un escrito, un detalle bien especial para el jefe? Es el derecho quien tiene esa idea. Pero cuando usted dice vamos a generar una revisión del informe y ese informe tiene que quedar perfecto. ¿A quién le pone a revisar? Al izquierdo. El izquierdo le dice a usted, página 9, en tercer párrafo, falta una coma. Es que el izquierdo es de lupa. El izquierdo es de tener una carpeta en mis documentos, año 2022, carpeta enero, carpeta febrero, clic en enero, semana del 5 al 14. El de hemisferio derecho tiene lleno de archivos el escritorio. Ese es el hemisferio derecho. Por eso el izquierdo dice que el derecho es un despalomado. Y el derecho dice del izquierdo que es un psico rígido. Cuando yo entiendo que somos distintos y que nos complementamos, tengo la capacidad de fluir. Y si querés ser absolutamente efectivo en la vida, tenés que tener los dos. Porque planificamos con el izquierdo y ejecutamos con el derecho. Si tenés claridad de esto, te vas a entender con la pareja, en el trabajo y en todos los contextos. Los dos hemisferios que funcionan como una equis, que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el izquierdo la parte derecha, se convierten en nuestros mejores aliados para solucionar, para tramitar y para poder fortalecer nuestras relaciones con otros. Acordate que estas dos bellezas nos ayudan a tener mayor conexión con los otros seres humanos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Verifica cuál es el tuyo, quién es tu pareja y sobre todo, para qué sirve tenerlo en cuenta en la vida cotidiana. Espero que esto haya sido de utilidad. Si te pareció útil, curioso, escribilo por favor, dale like o poderlo compartir. Yo te lo conté con mucho gusto. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chao. Chao.